Esra partió rumbo a Houston para afrontar un tratamiento. Con la ayuda económica y afectiva de toda una comunidad, el niño lujanense partió el martes para encarar un tratamiento médico experimental contra un agresivo cáncer denominado DIPG en el cerebro. Tenemos una nueva posibilidad. Crucen los dedos, mándennos mucha buena energía. Partimos hacia Houston con toda la esperanza de poder iniciar el tratamiento que va a cambiar la vida de Esra de nuevo. Este será el inicio de lo bueno, sostuvo la madre del niño antes de tomar el vuelo. El tratamiento costará 255.000 dólares, dinero que fue recaudado a través de eventos, donaciones y rifas que se llevaron a cabo en los últimos meses. Además, el municipio se había comprometido con los pasajes aéreos y las gestiones para la visa. Tensión en la UCR Luján por las precandidaturas. El martes se realizó el plenario en el que la conducción radical ratificó a Ezequiel Pérez Naveiro y Jessica Rivarola como eventuales precandidatos. Desde el casetismo, Espacio Radical Opositor, emitieron con furia un comunicado titulado Las candidaturas se definen en la paso, donde se quejaron de que se tratara en un plenario partidario la designación de precandidatos a cargos públicos por no ser ese el ámbito en el que pudiera ser considerada y resuelta esa cuestión. Y añadieron, cualquier decisión que pueda tomarse en ese sentido carece de legitimidad y además de legalidad. Por último, entre otras cosas, se refirieron a la candidatura de Facundo Manes. Desde la conducción del comité local comentaron que se consideraron temas partidarios de diversa naturaleza y otros temas de profundo significado político, referidos a las próximas elecciones paso y generales a realizarse el corriente año. Por eso, indicaron que quedó ratificada la propuesta de que el actual presidente de la UCR, Ezequiel Pérez Naveiro, acompañado también por la actual vicepresidente, Jessica Ribarola, encabece en la lista radical. La cooperadora del hospital inicia una campaña de adhesión de socios. Es con el objetivo de profundizar las acciones de apoyo y fortalecimiento del centro sanitario. Para facilitar la colaboración, los interesados podrán adherir a la campaña con cuotas que parten de los 200 pesos mensuales y facilidades de pago a través de débito automático. En este sentido, en los próximos días, colaboradoras de la cooperadora debidamente identificadas comenzarán a recorrer barrios y localidades bajo la modalidad casa por casa, invitando a vecinos y vecinas a sumarse a la iniciativa. Asimismo, se instalarán mesas de inscripción en diversos puntos estratégicos del distrito como centros de vacunación y espacios públicos. Producción convoca a emprendedores para potenciar proyectos productivos. El municipio realizará un ciclo de minicursos impulsado por la red para emprender Luján. Se trata de cursos breves de capacitación para emprendedores en sus distintas etapas del proceso de emprender, orientados a brindar herramientas que potencien sus habilidades en la resolución de problemas y detección de oportunidades de negocio dentro del ecosistema emprendedor. Entre los temas que se abordarán en los diversos cursos se destacan cualidades emprendedoras para el logro de proyectos, claves para mejorar la gestión comercial, cómo modelar negocios, primeros pasos para formalizar mi emprendimiento, emprender y vender, redes sociales para emprendedores, gestión de marcas y herramientas de apoyo y financiamiento para emprendedores y pymes, entre otros. De carácter libre y gratuito, los cursos se desarrollarán de forma virtual los viernes 16, 23 y 30 de julio, 6, 13, 20 y 27 de agosto y 3 de septiembre de 14 a 16 horas. Los interesados en participar deben inscribirse en el enlace publicado en www.lujan.gov.ar y para mayor información pueden comunicarse a capacitacionmunicipal.lujan.gmail.com. Se realizó la primera reunión del Consejo Municipal para Personas con Discapacidad. Fue días atrás de manera virtual. Durante el encuentro se presentaron las actividades llevadas a cabo por la mesa directiva en el actual contexto de pandemia, analizando las dificultades y proponiendo líneas prioritarias de acción futuras para este segundo semestre. Se proyecta seguir trabajando en la ciudad para fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, así como impulsar una adaptación urbanística que se adecue a las necesidades de todos los habitantes en el marco de lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Participaron del encuentro la Subdirección de Discapacidad de la Municipalidad, vecinas y vecinos de Luján y representantes del equipo de externación del Hospital Intersonal Doctor Domingo Cabred, Hogar y Centro de Día Espacio Encuentro, Agencia Nacional de Discapacidad, Universidad Nacional de Luján, Asociación Civil Autismo Luján, Familias Leonas Luján, Familias con el Trastorno de Déficit de Atención, Cono sin Hiperactividad, Taller Protegido Juan XXIII, Asociación Civil Activamente, Fundación Festival de Arte Inclusivo y Centro de Día El Solcito Ecológico.